A todos y todas, vamos a inicio a la presentación de dos libros en esta sala. El primer libro tiene como título Currículo Integrado de Educación y Trabajo, Saberes y Haceres en Interlocución. Este libro lo va a presentar la doctora Lennín Paso, de la Universidad Regional de Nuevo Estado de Uruguay y Sur, Unijuín. Y el segundo libro tiene como título Formación de Profesores y Cuestiones Sociocientíficas, Experiencias y Desafíos en la Interfaz Universidad-Escuela. Los dos libros reúnen experiencias de investigación de profesores de escuela, profesores universitarios, en contexto colombiano y brasileño. Y es la posterioridad del diálogo muy enriquecedor entre lo que se hace en la universidad y lo que podríamos innovar en la escuela. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora Lennín Paso para que realice su presentación. Muy agradecemos a la oportunidad de estar aquí, entonces, para compartirnos algunas ideas, algunas reflexiones en torno de la publicación, recientemente, de este libro. Currículo integrado, educação e trabajo, saberes y haceres en interlocución. Ya puedo pasar al próximo. Yo voy a hablar un poco también del proceso de producción del libro. Entiendo que hay elementos importantes también a compartir. Y, al hablar del proceso, voy también presentando el contenido del libro en sí. Es poco tiempo, entonces, seleccionei algunos aspectos. Aquí, este, puede ser. Es una coletânea, creo que la anterior mostraba que somos organizadoras, se trata de una coletânea. Y, a producción del libro, los capítulos de los libros, y la concepción toda de la publicación del libro, está inserida en un proyecto de pesquisa. Conta con apoyo del CDPQ, tiene duración de tres años. Yo coordeno este proyecto. Y, ahí, yo creo que no puedo leer el título, está bien grande ahí, ¿no? Pero, veja que ya se trata de concepciones de currículo integrado. A nuestra pesquisa tiene como objeto, currículo integrado. Quase las concepciones de currículo integrado, ¿no? Que perpassan procesos de reconstrucción de cursos de ensino médio y de licenciatura. Todas las áreas, ¿no? De conocimiento. Y, un foco que nos elegemos, es que esta formación en estos cursos, ella tenía que ser, de alguna forma, estructurada por la problematización de situaciones prácticas. Entonces, aquí, algunos colegas, tal vez, van a lembrar de la situación de estudio, ¿no? Enfim. Este proyecto de pesquisa, él contempla una parcería colaborativa entre dos grupos de pesquisa institucionales. Un es el GPEC de la Unijui, el nuestro grupo de pesquisa de la Unijui, y el otro es el GIEP, IFFARRUPILIA. Ellos tienen los nomes un poco semelhantes, pero también son diferentes. El GPEC de la Unijui FARRUPILIA es del campo de educación más ampla, el nuestro es del educacción de ciencias. Entonces, estos dos grupos de pesquisa están también inseridos en este proceso de producción del libro. Só para historiar un poco el contexto, voy a decir que, de parte del Instituto Federal de Salpilha, tenemos algunas equipes locales, en el proyecto y también en la publicación del libro. Entonces tenemos aquí estas equipes que, en realidad, se refieren a algunos campos, con los cursos de licenciatura, veja que son varias áreas, y los cursos de ensino médio, abrangidos en el proyecto y también en el libro. Todos estos cursos, de alguna forma, participan en la publicación del libro. ¿Pueden pasar? Entonces, esta visión ampla de que el libro emerge de estudos, reflexiones, debates, colectivamente vivenciados a partir del año 2012. Y hasta la publicación del libro, nosotros habíamos realizado 17 ediciones de un encuentro que también hace parte del proyecto y del libro, que llamamos de ciclos de estudos sobre currículo integrado. CECI, llamamos, primero CECI, segundo CECI, realizamos en este periodo antes del libro, anteriormente al libro, 17 ediciones, a cada 2 meses, más o menos, nos encontramos, todas las equipes. Entonces, estudamos, la matriz teórica referente al conceito de currículo integrado, estudamos documentos que acompañan la política pública, las universidades, por el caso del Unijui, los institutos federales, estudamos los proyectos de los cursos abrangidos, y vamos haciendo la pesquisa también, ahora, en la fase más final, registrando falas de sujetos involucrados en estos cursos. ¿Pueden pasar? Aquí tenemos una visión, entonces, de nuestras ediciones, de nuestro ciclo de estudos sobre currículo integrado, donde fueron siendo realizadas y cuando. Ahora, en novembro, faremos la 20ª edición. Entonces, el libro contempló hasta aquí, pero continuamos, el proyecto todavía está en vigencia, pretendemos escribir un segundo libro a partir del primero. ¿Pueden seguir? Entonces, pensamos que en el libro, de alguna forma, lo que está contemplado allí es un olhar referente a discursos comprensivos de la política pública, de la matriz teórica, de los sujetos, de los proyectos, de los cursos, sobre la reconstrucción, entonces, de los currículos, en estos cursos, con esta idea de una formación estructurada por la problematización de situaciones prácticas. ¿Pueden pasar? O libro fue publicado, entonces, por la editora Unijui, el apoyo del CNPq por causa del proyecto, el JPEC Unijui, como yo coordeno el proyecto, está vinculado directamente al JPEC Unijui, pero las equipes, entonces, hacen parte de estas dos instituciones, como yo ya dije. ¿Pueden pasar? Bueno, solo para situar un poco, pero ¿por qué currículo integrado? Ahí tenemos currículo integrado, trabajo de educación, en el título del libro. ¿Dónde viene esta matriz? Este slide yo retirei, de los protótipos nacionais, pasa uno aquí, ¿no? Protótipos Curriculares de Ensino Médio y de Ensino Médio Integrado, es un documento de maio de 2011, en que participaron equipes de diversas áreas aquí del Brasil, en nuestra área de Ciências de la Natureza, aquí, Luis Carlos de Menezes, que nos representó. Este documento está en maio de 2011, volto aquí. Él tiene esta parte que está lá. Y a partir de esto, estudamos también, no sé si, este documento, por eso que él viene para acá. Entonces, esta proposición de una idea de que el currículo, contempla relações entre cuatro dimensões do currículo, ¿no? Entonces, el currículo no es más solo enseñar Ciências. Al mismo tiempo que tiene Ciência, nosotros tenemos otras dimensiones. Ciência, Trabajo, Tecnología y Cultura. Las cuatro grandes áreas, ¿no? La idea de proyectos. Bueno, entonces, no puedo ahora... Pero eso estudamos bastante en uno de nuestros encuentros. Seguimos para frente. Mais una. Entonces, así, la matriz teórica que trata del currículo integrado, del concepto de currículo integrado, en nuestro contexto. Yo pegué aquí una frase de Saviani. Él dice así, Si, si la existencia humana no es garantida por la naturaleza, lo que es humano es aquello que se afasta del contexto natural. Vamos pensar hasta el biológico, ¿no? La existencia humana no es una dádiva natural. Nos nos tornamos humanos, ¿no? Entonces, la existencia humana tende a ser producida por los mismos mismos, siendo, pues, un producto del trabajo. Entonces, aquí ustedes tienen un concepto que está vindo, ¿no? Eso significa que el hombre no nasce hombre. Él forma a ser hombre. Él no nasce sabiendo producirse como hombre. Necesita aprender a ser hombre. Necesita aprender a producir su propia existencia. Portanto, la producción del hombre es, al mismo tiempo, la formación del hombre. Esto es, un proceso educativo. Entonces, aquí cayó la educación. La origen de la educación coincide, ¿no? Conocida, ¿no? Conocida, ¿no? La origen del hombre mismo. Entonces, aquí ustedes noten que se por un lado no referencial histórico-cultural también, ¿no? Y también a matriz sociológica. A gente habla tanto de la lenguaje como constitutiva del humano, ¿no? Aquí nosotros estamos en una otra vertente también del referencial histórico-cultural. En nuestro caso, a gente pega bastante con Leonchev, ¿no? La teoría de actividad. Pero claro que hay la origen sociológica como Marx, y ahí va el Gramsci, y va embora, ¿no? Bueno, no puedo hablar de todo. ¿Puedo seguir? Entonces, currículo integrado, educación y trabajo. A gente legeu esta trilogia de conceitos, ¿no? Como es esta relación? Entonces, los libros son explicadas y discutidas las concepciones de currículo integrado, situadas en un contexto de debate y reflexión crítica, yo estoy pegando textos del libro aquí, ¿no? Sobre la noción de trabajo como constitutivo de la existencia humana, en una educación dialeticamente transformadora de los discursos, de las concepciones, de las prácticas, de las teorías, en sistemática reconstrucción sociocultural. Entonces, yo estoy dando unos lances, ¿no? Yo iba a abrir directamente otro archivo, pero también no sé si se necesita, ¿no? Rapidísimo. Aquí nosotros tenemos que yo mostré los protótipos, ¿no? Antes, ¿no? Antes, ¿no? Da Unesco. Ahora, yo estoy abriendo aquí las directrices curriculares nacionales para el ensino médio de 2012, de janeiro de 2012. Baixa un poquito, por favor, ¿no? Yo tenía feito unas aquí, ¿no? Yo estoy haciendo unas marcas, porque aquí son los principios, ¿sabes un poquito? Aquí. Es referencial, legal y conceitual, capítulo 2. Yo solo hice unas marcas para ustedes verem que en las directrices curriculares nacionais del ensino médio y aquí encima que es para toda educación básica, ¿no? ¿Cadó? Las directrices para el ensino médio articulan-se con las directrices nacionais para la educación básica, ¿no? Y ahí venen estos principios. Desce aquí un poquito. Entonces, solo voy a leer un poquito. Entonces, preparación para el trabajo, la ciudadanía educando, continuar aprendiendo, puede descer, tenía que leer todo, pero no tiene tiempo, ¿no? La comprensión de los fundamentos científicos y tecnológicos de los procesos produtivos relacionados a la teoría y práctica, formación integral de estudiantes, trabajo, aquí que quiero focar, trabajo y pesquisa como princípios educativo y pedagógico. Entonces, es trabajo como princípio educativo, pesquisa como princípio pedagógico, por ejemplo. Entonces, junto con la pesquisa, hay un trabajo. Entonces, no Brasil, y nosotros vivimos durante varios años, con el gobierno del Estado, el ensino médio politécnico. No puedo contar ahora, pero todo esto hace parte del proceso. No voy a leer todo, pero hay varias palabras aquí. Esta aquí, creo que necesito leer. Só un poquito. ¿Verdad? 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 Tenemos que ser crítico siempre a las políticas públicas. ¿Verdad? 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 Es una pregunta que nos colocamos. ¿Cuál es el sentido de esta palabra integración? Tenemos categorías que están siendo construidas. Por ejemplo, en un nivel, la integración dice respecto a interdisciplinaridad, a veces menos, múltiplo, pero transdisciplinaridad. Un otro nivel, tal vez, va a hablar de integración curricular, formación integrada. Bueno, en nuestro contexto aparece mucho esta idea de práctica profesional integrada, proyecto integrador, tema, situación de estudio. En la concepción, con la matriz teórica de esta expresión, esto contando para ustedes una historia de que empezamos, aún hoy tenemos estrenamientos, tensionamientos entre nosotros, es legal, no tengo tiempo de contar ahora, pero está, así, bien, bien marcada, ahora, creo que en todo el colectivo, ¿no? Adán también es mi colega aquí del grupo, de que esta expresión, currículo integrado, cuando usada por la literatura, ella tiene una otra matriz, ¿no? ¿no? De que hablar de temas, de... Bueno, segue. Entonces, así, pegando solo algunas ideas también, ¿no? Que están perpassando el libro, ¿no? Esa relación entre educación y el conceito de politecnia. No sé si ustedes ya leerán sobre eso, ¿no? Enfim, educación politécnica. Lá en Brasil, tenemos algunas escuelas politécnicas, llamadas así, ¿por qué? Porque la escuela tiene un curso de ensino médio técnico, o de engenharía de superior, en todos los campos de la área técnica. Engenharía, mecánica, ¿no? Bueno, entonces, ella es politecnica, pero los cursos son cada uno fragmentado, separado. No es eso que la matriz teórica entiende, ¿no? Entonces, lo que viene aquí toda esta cuestión, ¿no? La división social del trabajo en la sociedad, ¿no? Los patrones, los señores, los escravos. Entonces, en el trabajo, la división social. Y los operarios, ¿no? Los escravos. Entonces, en esta historia toda, en la sociedad, hubo esta división social. Como decía la el Saviani en el principio, no inicio no había esta separación. El hombre iba transformando la naturaleza y las nuevas generaciones aprendían, junto con esta parte del hacer, también lo tanto que se pensaba, se comprendía. Entonces, el trabajo intelectual, el trabajo manual y la educación, ella vía toda junta. Pero la sociedad, entonces, hizo este movimiento de dualizar, ¿no? La formación llamada para el trabajo manual, técnico, operacional, material, como en la de Marx, ¿no? Y el trabajo llamada intelectual. Entonces, el ser humano, ahora estamos contrapando-se a esto, ¿no? La visión del ser humano como producto de las relaciones sociales. El ser humano como constituido, ¿no? Sócio, histórico, cultural. La realidad también como una producción histórica, social, cultural, el trabajo, la transformación de la naturaleza. La formación humana es desarrollada en todas las direcciones. Entonces, se habla de la idea de formación omni-lateral con este referencial teórico. ¿Quién lee la Politecnia? ¿No? ¿No? O trabajo aquí no es profesión. No es emprego. No es emprego, no es ganar dinero. ¿Estamos entendiendo un poco así cual es la matriz teórica? Entonces, la educación integra y relaciona las dimensiones fundamentales de la práctica social. Hay algunos autores que hablaban de trabajo, de ciencia y cultura. Y luego hubo la inserción también de la tecnología junto. Bueno, puede pasar. Entonces, aquí puse estos dos slides para nosotros materializar un poco esta dualidad. Entonces, por un lado, en la escuela también comenzó a haber esta división. Entonces, los hijos de los escravos, los operarios, una escuela para hacer, escuela técnica. No necesitan estudiar química, física, biología, etc. Esa es la idea de educación básica. Enquanto que, para las élites, para aquellos que pensan, mandan, decidan, enfim, al ensino completo, con las ciencias, con las letras, con todo. Daí viene la pregunta. ¿Cómo es que vemos esta cuestión? ¿Será que pensamos en un trabajo, mismo, alienado, repetitivo, mecanicista, en que la persona no tiene la visión del todo? ¿Está solo... Ahí ustedes saben de la escena del filme allí. ¿Puedo pasar? Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo son estas inter-relaciones? ¿Será que es posible la gente dicotomizar así? ¿Por qué en la educación, la escuela, aquí un poco, separó todo? ¿Tiene que aprender química? Parece que es solo el cognitivo, la lenguaje, el pensamiento, la significación conceitual. ¿Mas y la dimensión de hacer? ¿A dimensión de la práctica? A gente hablaba, a Regina me decía ontem, cuando la señora va a hacer un tricón, ¿qué es tricón aquí? Tricotar, tecer, hacer una blusa de lán. ¿Cocer? ¿Cocer? Tecer. Ella va haciendo los nos, ella ya tiene la idea de lo que va a resultar. Yo voy a hacer una blusa, voy a hacer un... Enfim, ella ya tiene un proyecto, tiene la idea del todo. ¿Mas será que siempre es así? Y yo pergunto para nosotros, ¿y el profesor, cuando él también hace? ¿Tiene toda una parte operacional de nuestra vida de profesor que acaba se repetiendo, medio automáticamente? Yo hago, el profesor da dor de aula, ¿no? No necesito estudar más. Entonces, esta reflexión viene muy fuerte en la matriz teórica que trata del currículo integrado. Lo que está en cuestión es esta idea de la constitución del humano, esta dimensión integral, ¿no? ¿Ontogenética, ¿no? ¿Enfim? Y voy un poquito más adelante, con la matriz teórica, ¿tá? Pensando que esto, traziendo para la educación, tenemos una idea de producción de la existencia humana. Y la pregunta es, ¿cuál es la existencia humana que estamos en nuestro cotidiano, en fin de toda nuestra vida? Profesional, personal, ¿no? Transformamos la naturaleza, criamos cultura, ¿no? Y comprometidos con cual proyecto societario? Bueno, entonces, ahora yo fui más longe, ¿no? Se trata de una visión de la relación entre educación y transformación de la sociedad, ¿no? ¿Pasa? Entonces, el currículo integrado de educación y trabajo, ¿tá? Discuta esta noción de currículo integrado a luz de la matriz teórica que trata de estos fundamentos, ontológicos e históricos do trabajo, ¿qué que es trabajo? Y las relaciones con la educación, por eso que hay estos tres conceptos en el título. ¿Puedo seguir? A decir, sí, que además de nuestros encuentros, que son aquellas, ¿me recuerdas? las siete ediciones de los ciclos de estudos sobre currículo integrado, nosotros creamos, en el proyecto y también es asociado con el libro, ¿no, Adán? El INTES, hicimos la primera edición, queremos hacer ahora, cada año de nuevo, él es un evento que no nos dijimos que es estadual, que es municipal, que es regional, encuentro de debate sobre, ahí nos trocamos a orden, ¿no? parece que tenía que comenzar con el trabajo, todo lo que nos transformamos en la naturaleza, la educación, la educación, y ahí el currículo integrado, en las instituciones, en los cursos, entonces nos invertimos a orden en el libro, no libro no, no evento, en el libro, hicimos una polémica, pero el grupo nos dijo, no, vamos mantener, como éramos en la primera fase del proyecto, comenzaba todo con el currículo integrado, recuerda que en el título es, concepciones de currículo integrado, no, pero ya tenemos todo esto en mente, entonces, no libro, desculpa, no evento, ya trocamos la orden, es más coerente, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, ¿yo tengo más un minuto, ¿no? ¿5, ¿no? Porque también puedo parar, creo que así, ya pasé una visión, ya tengo muchos slides, pero vamos a hablar un poco, creo que ya pasé un poco de la idea del libro, y de como él fue producido, ¿no? Las abordajes y temasas, ¿no? Se entrecruzan con processos de ressignificación conceitual de currículo integrado, estamos pesquisando esto, como movimientos de diálogo, mucho enfrentamiento entre nosotros, ¿no, Adán? Mucho enfrentamiento, y es muy bueno esto, ¿no? ¿Puedo pasar? Aquí hay un sumario, que muestra para ustedes una idea general de los capítulos, yo marquee en vermelho, por causa de la presa, yo no voy a tener tiempo de hablar cada capítulo. O Adán está aquí, le podría también hablar el capítulo del grupo de él, ¿no? Pero el primer capítulo, o título, creo que ya reconocen, ¿no? Es el capítulo que va a traer esto que estoy hablando para ustedes un poco, que es nuestro entendimiento no grupo sobre currículo integrado, ¿no? Então, es referencias teóricas y sus implicaciones políticas, epistemológicas y sociales. ¿Tá? Es muy interesante este capítulo. Yo até selecionei algunos trechos para ver aquí, pero no va a dar tiempo, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo, ¿no? Pero creo que ustedes tienen una idea. Es un capítulo de abertura importantísimo, ¿no? Que expresa nuestro entendimiento. ¿Tú? ¿no? Volta un poquito. O segundo va a hablar un poco de la educación profesional en el Brasil, porque el IFE Farroupilha trabaja mucho con la educación profesional, ¿no? Pero vejam bien, en el grupo la educación profesional no es solo el ensino técnico. ¿A licenciatura no tiene educación profesional, formación profesional, de profesor? ¿Cómo funciona todo esto que yo le dije, ¿no? La parte intelectual y más operacional de la vida del profesor, material, ¿no? ¿Entendieron? Bueno, entonces, educación profesional, pero pensamos solo en cursos técnicos. Y vejam que, en el Brasil, creo que también fuera, como que esta cuestión de la relación entre educación básica y preparación para el trabajo o para la profesión es diferente, ¿no? Para el trabajo o para la profesión. No voy a abrir aquí a discusión, pero este capítulo va a tratar un poco, pero más en el campo del Instituto Federal. Este va a tratar, así, un poco, mostrar el proceso histórico que está atrás del libro. ¿No? Yo y Adán escribimos, Adán está aquí, caracterizando este proceso como de pesquisação com características un tanto emancipatórias, críticas, porque hay referencia al teórico que nos está siempre nos... Entonces, nos caracterizamos como no técnicas, no prácticas, mas críticas. Este aquí ya va a comenzar a hablar de cursos. Entonces, vejam bien, los tres primeros son textos gerales. Ahora vengan capítulos que van a comenzar a trabajar con cursos contemplados en el proyecto y en los encuentros en la equipo, pero en el principio son análisis de los proyectos políticos pedagógicos de los cursos, los PPCs de los cursos. Entonces, aquí hay un que es del curso técnico agropecuario, el otro es de licenciatura en química, y son diferentes, cada uno va a tematizar de forma propia allí las cuestiones. Pasan. Aquí también es un curso técnico en gerencia de salud y ahí empieza de aquí para frente, alén de la análisis del proyecto del curso, que es una análisis documental, ¿entendéis? Ahora, los que van más al final del libro, contemplan análisis también de la práctica. Entonces, hay descripciones ahora de la práctica, de la formación en los cursos. Entonces, va a hablar bastante de la práctica profesional integrada, del proyecto integrador, enfim. Y ahí, voy mostrando aquí que va siguiendo, proyecto integrador, puede pasar. Para terminar, yo coloquei este slide aquí, para decir que, creo que lo que está por detrás de toda la existencia del libro, y también del nuestro proceso en el proyecto, debatiendo. Es una cuestión de racionalidad, de ser un tipo, de ser humano. Con cuál proyecto societario, ¿no? Passa más uno para ver? Es, yo creo que volto. Ahora, tengo trechos del libro, que podíamos marcar, pero creo que no hay necesidad. Desculpem si yo falei así, muy amplo, pero fue la opción que yo hice, contar un poco así, de la origen del libro y un poco del contenido que nos encontramos ahí. Agradezco mucho por la oportunidad y quiero decir así, parabéns por la organización y realización de este congreso, que para nosotros, nos vimos mucho también esas ideas, los desafíos que tenemos para reconstruir las prácticas, con cuáles concepciones, con cuál proyecto de sociedad, la formación política, ética, en fin. Estamos hablando de esto todo aquí en el evento desde el primer día. Parabéns y agradecemos entonces por la oportunidad. Gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Ley? Quasi quinta. ¿Puedo empezar ahora? ¿Puedo empezar ahora? ¿Puedo empezar ahora? Bueno, donde quiera. Buenos días. Voy a presentar el libro Formación de Profesores y Cuestiones Socioscientíficas. Experiencias, desafíos en la interfaz Universidad-Escuela. Es un libro que surge de un proyecto que es de trabajo conjunto entre Colombia y Brasil, específicamente la Universidad Pedagógica Nacional a través del Grupo de Investigación Alterna Ciencias y la Universidad Unespi de Bauru. es cofinanciado es cofinanciado por Colciencias. El libro es esta experiencia relata un proceso de investigación en el que se enmarca un programa de formación de profesores desde la formación inicial a la formación continuada y está del año 2013 al 2015. es escrito mejor organizado toda la experiencia por los profesores doctores Leonardo Fabio Martínez Diana Linet Parga Isabel Garzón Barragán quienes además de ser los organizadores y de direccionar el proyecto también forman parte de la escritura de algunos capítulos del mismo libro. Como ya lo dije antes el componente de participación que se tuvo en cuenta en el proyecto así como la editora del libro Unijui. El libro está compuesto de dos partes son dos grandes capítulos el primer capítulo relata todas las experiencias que se realizaron en el marco del proyecto grande que era caracterizar qué características debería tener un curso de formación inicial y formación continuada de profesores en esa interfaz universidad-escuela cuando se abordan cuestiones sociocientíficas además de dar algunos lineamientos y recomendaciones de tipo de políticas públicas que dieran incentivo a cómo transformar ese proceso de formación que generalmente se da de una política unidireccional. ese primer capítulo tiene la experiencia de 34 autores que participaron de la elaboración de cada uno de esos capítulos la primera parte la primera parte tiene cinco capítulos entonces en estos cinco capítulos están organizados desde la dirección de los profesores organizadores antes mencionados quienes en conjunto con profesores de escuelas públicas participaron cuatro escuelas públicas una escuela privada y está la última la experiencia de Arealba de los profesores brasileros entonces cada uno de los profesores de la universidad eran los líderes que participaban en convenio con las escuelas y con algunos profesores de ahí entonces el primer capítulo aborda como la profesora la profesora Isabel Garzón en el colegio distrital Fabio Lozano Simonelli abordaron tres experiencias en las que trabajaban en conjunto profesores de matemáticas de física de química de artes de acuerdo a una problemática local entonces le dieron el título articulación de cuestiones socioscientíficas al currículo escolar aportes construidos a partir de la investigación acción la profesora Churi es la profesora encargada que hacía conexión con la escuela y la profesora Isabel con la universidad entonces forman ese pequeño grupo de investigación y abordan tres propuestas curriculares una de las problemas local de las ladrilleras la otra sobre el cuerpo como un territorio y en el siguiente por ejemplo ciclo 5 y 6 qué marcas deja tanto de violencia como especialmente violencia al manejar el concepto del cuerpo como ese territorio el segundo grupo es en el colegio Altamira el dinamizador es el profesor Leonardo Martínez con los profesores del colegio y abordan una experiencia educativa sobre la problemática ambiental del agua de los cerros orientales hacen reflexiones aportes desde la escuela y los profesores de la escuela de zona Escobar Morales y Ruiz quienes también relatan la experiencia de cómo el agua pues al ser fuente de vida también está en peligro de muerte y cómo a partir de esa política pública que el agua es un recurso natural pero también tiene costo y se empieza a privatizar es la forma como se aborda esa cuestión sociocientífica el tercer capítulo es en el colegio también distrital Guillermo Canizaz en colegio nocturno Blanca Rodríguez soy yo trabajo en un colegio pues de la noche y en la y hago la interfaz entre la universidad y la escuela porque pues trabajo en el colegio y aquí en la universidad también hacía directamente la interacción adicional también participaban profesores los profesores en ejercicio que son los profesores de la noche y profesores en formación inicial que son estudiantes que participaron de un énfasis que estaba dando en ese espacio que se llama también cuestiones sociocientíficas entonces de ese trabajo surge y de las necesidades del contexto local surge la cuestión sociocientífica las sustancias psicoactivas se debaten o combaten en la escuela una controversia por la legalidad e ilegalidad es una experiencia de formación de docentes en la interfaz universidad-escuela pero que en esta que es lo que se da de diferente y es que la mayoría de los profesores ya son pensionados no hay incentivos ninguno está estudiando entonces es ese trabajo de cómo llamar la atención a profesores que así como decía la profe que ya haber dado tantos años de pronto su mismo trabajo ya les ha dado un lugar de comodidad y como que ya se llega que no se quiere hacer nada innovador entonces se parte de las mismas necesidades del contexto y cómo ellos empiezan a hacer cambios en su práctica de aula el cuarto capítulo es en un colegio privado el dinamizador es la profesora Diana Parga y es en este colegio que se llama Liceo Carrión abordan también una ellos plantean una nueva estructura curricular donde abordan más cuestiones de tipo socioambiental determinan cuáles son las problemáticas del río amarillo que es el digamos el río más cercano al lugar donde está el colegio y luego abordan el problema del papiloma humano este proyecto es más representativo de la práctica lo realizan profesores en formación inicial el que lo dirige es un profesor de la universidad profesor Pedro Nel Zapata y se hace en el colegio Enrique Olaya Herrero es netamente producción de estudiantes en formación quienes hacen propuestas para trabajar en los colegios donde ellos realizan su práctica pedagógica lo hacen también asumiendo problemas de tipo local que sean propios de la institución como es el problema de manejo de basuras problemas de consumo de sustancias y algunas específicas temáticas que llaman la atención a la docente encargada del curso la primera parte del libro concluye con una propuesta también de formación de docentes de Arealba y los dinamizadores es el profesor Michel Carnio el profesor Tiago Mendoza y la profesora se me olvidó se me olvidó el nombre de la profesora Carvalho bueno de Arealba donde interesados ellos empiezan a a a Natali Natali Carvalho quienes interesados por la problemática de mortalidad de los peces del río del río Chiete empiezan a abordarlo como asumir la posición de maestros investigadores y los niños como alrededor del trabajo también de conjunto de todas las áreas empiezan también a mejorar la dinámica propia de cada una de las áreas de las áreas bueno ya la segunda parte del libro la segunda son reflexiones y experiencias que realizan los profesores de formación en la interfaz universidad de escuela pero este tipo de experiencias son digamos que son los soportes teóricos que fundamentan tanto las prácticas de la universidad como las prácticas de la escuela son dados por profesores más especializados en la temática teórica entonces entre se desarrollan cinco capítulos esos cinco capítulos el primero es la formación de profesores de ciencias por medio de redes de pequeños grupos de investigación de la profesora Orquiza de Carvalho Lisechi de Bauru ¿cierto? de 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 soltera soltera entonces ellas dan es soltera ellos dan es como la dan más el soporte teórico y en ese soporte teórico explican cómo la teoría de la acción comunicativa de Habermas empieza a dar como la oportunidad tanto al maestro de la universidad como al maestro de la escuela de organizarse y de establecer un diálogo de tipo horizontal de de trabajar en problemáticas de tipo local para recuperar ese mundo de la vida del cual habla Habermas y por medio de esas esferas o asociaciones libres que constituyen los pequeños grupos de investigación el segundo capítulo es de la profesora Daisy Chapiani que ya la habíamos escuchado ayer en lo de políticas públicas y ella explica también con la misma base de la teoría de la acción comunicativa de Habermas también con Pablo Freire con el proceso de diálogo de cómo esos mismos pequeños grupos de investigación se convierten en una política contragemónica contra las políticas actuales de formación de docentes y cómo a partir de esas digamos de experiencias que se hacen en el programa de biología se pueden digamos establecer nuevas formas de participación tanto del trabajo de formación de docentes digamos en la universidad como también los que ya están en ejercicio la viabilidad de la enseñanza de la biología por medio de un enfoque CTS posibilidades y desafíos identificados a partir de una propuesta de un curso cierto de los profesores Franco y Santos y Mariana ellos dan propuestas de cómo abordar la enseñanza de las ciencias con un enfoque ciencia, tecnología sociedad y ambiente como una forma también de trabajo dialógico y de trabajo en equipo con los docentes tanto es más de tipo de formación de docentes más que de interacción con la escuela y en el último capítulo políticas públicas redes y rodas cirandar en la investigación desde la escuela del profe Steven Moreno la profesora Arisa y Galiazzi creo que ayer se hizo una propuesta también y es que ellos explicaban la forma cómo el profesor cómo interaccionan con la escuela y cómo los maestros de la escuela pueden ser autores de sus propias experiencias entonces los invitan a hacer cartas y en esas cartas al convertirse en movimientos que si una persona escribe su experiencia a otra la lee le puede contestar con observaciones y se seleccionan digamos las mejores propuestas de las mejores cartas donde hay como más relaciones didácticas donde un profesor le da recomendaciones al otro y se seleccionan y los profesores escriben y los que escriben obviamente que son los de la escuela y ella dice que es como la recuperación de ese campo de investigación que está en la escuela que generalmente es olvidado desde la posición de la universidad vamos a darle la palabra al profesor Leonardo ya está en la presentación de los dos capítulos el libro es comentado por el profesor Maudaner quien él dice o reconoce que en los últimos 20 años se le ha dado importancia a ese proceso de interacción universidad-escuela como recupere y reconocimiento a que la escuela es un espacio donde se construye conocimiento y que la universidad obviamente que está en ese proceso de investigación permanente y formando los profesores que van a dar como respuesta a esas necesidades sociales ¿Va a comentar algo? No, no, que caes ya hablaba en medio de las preguntas los comentarios más la interacción que podamos tener con ustedes bueno, entonces pues si pudiéramos a leer a usted entonces leí la profesora Blanca para que podamos atender allí las preguntas y comentarios vamos a aprender la luz ¿luz? ¿será? yo que diría yo que diría pero si te gustaría saber ¿qué recomendaciones nos puedes dar en Brasil donde el currículo integrado ya en práctica nosotros en la universidad creo que no lo tenemos tenemos 50 cursos biología, matemáticas, química, educación ambiental pedagogía prácticas pero como podemos lo que nos recomienda para poder integrar ese currículo como la manera de la práctica como podemos llevar eso voy a hablar dos aspectos uno es la idea de práctica pedagógica precisamente tendo los cursos prácticas pedagógicas discurso de licenciatura de alguna forma contempla las prácticas pedagógicas interdisciplinares a partir de problematización de situaciones prácticas complexas a disciplina que es objeto de la formación de la existencia de la química de la química y eso siempre hay necesidad en la formación disciplinar de contemplar el objeto simplificado no objeto completo o olhar focalizado para el mundo en este foco en esta lente de la química de la energía de la física contudo la realidad siempre es un objeto complejo siempre un problema siempre es un objeto complejo entonces esto es una mudanza que no es tan difícil de se hacer no nuestro proyecto el título tiene esto es la situación de estudio que nosotros trabajamos también en nuestra región hablamos sobre esto aquí pero es organizar el currículo en la educación básica en la licenciatura en torno de objetos complejos o sea situaciones reales vivenciarias entonces eso es un aspecto y el otro es una idea de termos además de la práctica pedagógica integrada con estos temas estos proyectos pesquisa para hacer este estudo no más apenas a luz da química o da física o da biología en nuestra área de ciencias mas a nuestra licenciatura capacita o profesor futuro profesor para enseñar química para ciencias a necesidad de ele ter sim una formación disciplinar completa entendemos que el futuro profesor necesita ter dominio de un campo científico pleno en química en física en biología por ejemplo pero no apenas entonces algunas disciplinas de la licenciatura de las licenciaturas por ejemplo el proyecto integrador que no es bien la práctica profesional integrada es otra cosa pero el currículo organizado con esas con esas con esas con esas necesidades el proyecto integrador es la idea de la pesquisa que los estudiantes van a desenvolver sobre esas situaciones problema problematizando situaciones prácticas situaciones reales y ahí como orientación de profesores de diversas disciplinas en cada semestre como la organización de mostras para que unos aprendan con los otros en este proceso de apropriación de conocimientos disciplinares dialogantes con los problemas reales entonces yo daría esas dos reales esas dos por en cuanto así no tiene mucho tiempo pero son desafíos que nos debruzamos todo día también no es fácil no es un camino reto muy complejo nos extrañamos nos vamos construyendo algunas aberturas aquí allí las que están as as que están as todos quiero parabenizar los sonidos muy interesantes yo tengo la profesora Lenir que es la nuestra preocupación la de la la de la conservadora como de Estado y las ¿Tienes algunas dudas, las directrices del ensino médio? No sé si se los puede. Eso, las incertezas. ¿Y no sé si ya tienes tu tiempo y está ubicado? Bueno. ¿A las bases nacionales y ahora los detrás? ¿A las bases nacionales? ¿A las bases nacionales? ¿A las bases nacionales? Ahora tenemos... ¿Una otra vez vamos a ver si? Sí. ¿Entonces... ¿Puedes revisar? Sí. ¿Puedo ya hablar? creo que fue para mí porque creo que es bueno que ella también responda para ellos, las cuestiones socioscientíficas son otra forma ¿cómo lo van a hacer ustedes? por ejemplo, como lo están haciendo la pregunta es ¿cómo están enfrentando ustedes en la universidad pedagógica? ¿cómo están haciendo para que puedan ser integrados a este momento? es más o menos yo por ejemplo tengo experiencia en la parte de bachillerato en el colegio porque soy la coordinadora del colegio en la noche entonces nosotros manejamos la temática de la cuestión socioscientífica y cada uno de los profesores de cada ciclo intervienen teniendo en cuenta el currículo normal tradicional porque de todas maneras no se olvida, entonces por ejemplo trabajamos tres cuestiones socioscientíficas este año que es la gobernanza del agua el otro tema se llama seguridad alimentaria y el otro se llama el territorio con esos temas que son controversiales entonces cada una de las áreas del conocimiento aporta cómo lo va a abordar cada periodo y construimos matrices para evaluarlo también con los estudiantes a través de rúbricas con un producto final entonces eso es a nivel de bachillerato ¿cómo hacemos la interacción con la universidad? en los últimos semestres hay un espacio que se llama énfasis entonces en los énfasis yo dirijo un énfasis en didáctica que se llama cuestiones socioscientíficas aporte al conocimiento profesional del profesor entonces ahí preparamos a los estudiantes de último semestre donde ellos asumen esas mismas cuestiones socioscientíficas y ellos tienen que hacer diseñar cómo primero para darle la clase a los maestros ellos deben ir al colegio de la noche enseñarle a los maestros para que se dé la interacción entre la universidad y la escuela de cómo los maestros que ya llevan varios años dando aula o dando clase que aprenden de esos maestros que están en una información inicial se hace un diálogo de saberes y posteriormente los estudiantes de la universidad van a las aulas y trabajan con los estudiantes de todos los niveles y los maestros que son los del colegio hacen esa observación y luego se hace como el intercambio de la experiencia ¿el énfasis es diferente de la práctica pedagógica? el énfasis es diferente ¿y tiene las mismas características de los estudiantes? lo que pasa es que en esa parte de práctica cuando ya toman el énfasis unos ya la han hecho o la mayoría está todavía en la práctica dos unas si las encajonan y hasta lo direccionan con el trabajo de tesis otros no porque lo han hecho en diferentes niveles solamente para continuar en el mismo sentido de blanca lo que pasa es que en los programas de licenciatura aquí en Colombia y en particular en la pedagógica hay como unos seminarios donde se conceptualiza sobre lo que es la práctica digamos seminarios de pedagogía didáctica y demás y ya hay un espacio donde se hace la práctica generalmente la práctica es de un año en un primer momento y un momento digamos de inserción digamos a ese escenario digamos de observación de lo que ocurre por lo menos en química siempre ha sido así pero digamos en un año un año y medio varía digamos en la práctica pero en general digamos en un año digamos de ir a observar a la institución a acompañar y de formular un proyecto para luego hacer una intervención como tal digamos que eso sería entonces lo que allí hemos planteado es existen proyectos de práctica ese que mostró por ejemplo Blanca es un proyecto de práctica que desarrolló un grupo de estudiantes el que fue Enrico Laya Herrera ese fue un proyecto de práctica que llevaban a cabo durante un año donde primero observaron pues toda la problemática escolar y a partir de la problemática escolar ellos hicieron y sistematizaron su experiencia como tal entonces eso es una cosa concreta pero además la idea es que se articule lo que hemos planteado la práctica la investigación es lo que hemos planteado por lo menos allí en el departamento y en esa articulación entonces es lo que dice Blanca hay un espacio que es el espacio de énfasis que dura un año en el caso del departamento de química hay un énfasis en didáctica y un énfasis en química el énfasis en didáctica entonces los muchachos desarrollaron también proyectos de intervención a propósito de las cuestiones sociocientíficas y varios de ellos se tornaron esos de práctica o ejercicios de énfasis en trabajos de grado de investigación entonces es la manera como se ha venido por lo menos allí articulando la profe la caída en muchísimos trabajos en esa línea no, pues ahí sí trataría de mirarlo no está en transformatividad o ética son cuatro proyectos que nos ha venido sí, pero están los seminarios también que se hacen a hablar entonces tenemos todo un ambiente de formación que se llama ambiente de formación pedagógica y ese ambiente empieza desde el primer semestre hasta el décimo semestre lo que pasa es que como tal práctica así que se llame tal así que tenga esa característica en el caso de química es un año hay programas que varían que empiezan desde los primeros digamos cuatro en biología por ejemplo en biología dicen que empiezan desde los tercer semestre en ejercicio de acompañamiento e intervención y así demás hay gente que trabaja por líneas entonces las prácticas la práctica directamente la vinculan a una línea de investigación hay una diversidad de formas de hacer pero podríamos decir que una apuesta muy concreta es la articulación de la práctica con la investigación un profesor los profesores más de un profesor está involucrado en cada una de estas sí claro sí porque están los profesores titulares de las escuelas allá y los profesores asesores de la universidad que acompañan a los estudiantes en ese ejercicio pero en la universidad en la universidad hay equipos pero hay un equipo es decir si es un profesor que acompaña al estudiante pero ese profesor hace parte de un equipo pedagógico ese equipo pedagógico piensa la práctica pero sí hay un profesor que es el 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 tutor el tutor pero hay como un grupo de estudios sí un grupo de trabajo de profesores que piensan la práctica pero o sea piensan la práctica pero y la audiencia interactúa con ese profesor durante el mes o con varios profesores pues ahí él interactúa con él y hay otros profesores que su otro estudios académicos de los otros también tiene formación que pues también interactúa obviamente falta articulación pero no va a leer falta articulación es profesor de práctica un profesor en la institución universitaria un profesor en la institución de práctica hasta ahí quisiéramos tener lo que está pero no tiene equipo pedagógico pues el que coordina las prácticas no, pero el equipo general tiene que haber un equipo pero no hay un equipo que diga que el estudiante va a pasar por dos o tres profesores un profesor y después lo valoran dos lados al final del proceso no es bueno el equipo pedagógico se atende cada ocho días o sea más de 20 segundos el equipo pedagógico pero con estudiantes no, el equipo pedagógico a ver yo se agradezco con estudiantes no ahí sí también es el mismo esquema ahí el profesor con estudiantes y hace una valoración a los profesores del trabajo con clases extrema sí tanto el profesor tutor como el profesor de la escuela pero no hacen una valoración de los extremos los profesores no eso no si es el mismo bueno bueno muy bien muchas gracias por que nos atendemos Voy a hablar rápido, no voy a contextualizar, pero lo que yo podría decir, lo que debemos conversar. Por lo que nos vimos hasta aquí, incluidas las bases, contemplaban mucho estas cuestiones, perspectivas CPS, Enfim, la concepción de educación básica. Ahora, con esta importancia, el cheiro que tenemos, es que la fuente viene de las avaliaciones globales, los índices, el IDEB, el ENEM, las avaliaciones de escala, la Prova Brasil, el SAEB, etc. Entonces, lo que acontece? Aquella visión estreita, ¿no? Tal vez, así. A veces, si el pessoal fala, este pedagógico todo, con esto todo, ustedes no van a enseñar, ellos no están aprendiendo. Vamos enseñar, profesores. Están tirando nosotros del problema. Y ahí no consumo. Pelo contrario, la base estaba contemplando lo que los especialistas del campo de enseñanza Estaba muy bueno. Claro, nunca. Siempre hay problema. Ahora, ahora, vamos entrar ahora en las polémicas. Pero, en ese sentido de guarda-chufe, lo que nos damos a nosotros, es que es el ensino de física. Es el ensino de física. Es que tenemos nuestras compromjas, la. Pero, perspectiva CPSA, ¿no? Estaba contemplada. Ahora, tal vez, lo que irá, vamos ver, vamos dar aula en el ensino de contenido, para los alumnos aprenderem, tirarem notas boas y después se piensan en un minero, más querida no reago, números, no sé, es lo que estamos conversando lá, vamos ver o que dirá. Esta cuestión que me dio en manera pertinente, que parte directamente de la constitución de los institutos federales del Brasil, donde a gente tiene una discusión toda del grupo integrado, la cuestión de la constitución humana, el trabajo en el municipio educativo, y ahí la reforma del ensino médio, ella dice, no, espera ahí, es diferente, eso no interesa, y lo que interesa es, hablando de la educación profesional, es formar el cara para atender a demanda del mercado, de dar una empresa. Esa es la división, ahí se acaba con la idea de un lado de la integración integral, usted tiene una discusión que cada quien tiene, ese es un movimiento que está ahora en juego, la construcción más que una gestión solo financiera, no Brasil y tal, esa es la discusión de la educación, hoy es un conjunto de ser humano integral, que es una discusión, una inversa, un equipo integrado, y eso solo va a tener que formar un robozino. Esa es lo que va a tener que pasar con la discusión. Y ahí hay una actualidad, un robozino, que es un movimiento que les necesites de lo que nos Hoy nosotros, el instituto médio general, nos vamos hablar con los fondos de 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 fondos, la repetición está ahí está cara, tanto en el francés, cuando también los repetidos por tiempo no se significa conceito entonces parece que tomara que no tenemos ahí la propria, pero el cheiro es este, vamos a quedar atentos y tenemos que resistir la otra discusión que podemos hacer es política de Estado, política de gobierno, política de... y el nuestro movimiento en mi región, en mi región, nosotros no tenemos mucha treva, las cosas van cambiando lo posible, lo que es bueno nos traemos, como hoy nos traemos unas cosas que para nosotros es bueno, lo que siempre traemos ahora en los PCN hay competencia aliada al interés por el mercado entonces eso no nos interesa, pero en los PCN nos interesan las cosas allí se tiene el impidismo como la literatura ya nos mostra, los discursos, pero hay aquella parte del discurso que no nos interesaba los PCN, entonces vamos sobreviviendo así, nunca nos dejamos hacer lo que pensamos por causa de una política pública, a gente a veces también se coloca en una posición menor vamos pensar, son directrices, ahora sería una vocación que va a exigir para el profesor no Brasil inteiro, a las 11 de la mañana, al segundo año del ensino médio, estarán estudiando esto ya tuvimos esto, ya tuvimos esto, a prueba, el fin de año de matemática es esta, no Brasil inteiro, ya tuvimos esto mucho tiempo, yo también lo he visto, entonces, tenemos que ficar dentro se no conformar más con esto, tiene a ver con estas cuestiones todas gracias, gracias no se si hay una pregunta o comentario si alguien tiene una pregunta o comentario o se que hace bueno, entonces, muchas gracias gracias gracias